Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva el rey Que viva el Cristo, que viva el rey En el cielo se oye, en el cielo se calma En el cielo se oye, en la tierra se calma Vamos todos, vamos a la tierra, vamos a la tierra Vamos todos a la tierra, viva el Cristo, que viva el Cristo Que 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 viva el Cristo, que viva el Cristo ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! 00 ¡Qué cosa! ¡Buenants! Así, así, así es que me amaba Dios. Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Y cuando pasa, todo se transforma Y cuando pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Y cuando pasa, todo se transforma 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 Así es quien te toca, nosotros, don Señor. Así es quien te toca, yo cantaré, Señor. Si babas en mi boca, yo cantaré, lo que bumbas en mi boca. Lo que bumbas en mi boca, lo que bumbas en mi boca. La bumbas en mi boca, lo que bumbas en mi boca. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación viene el grupo de Sagrado Corazón, el teatro de Nuestra Señora de Guadalupe. Viene para traernos el drama El Sacrificio Perfecto. Resclámonos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Orden de la Corte! ¡Orden de la Corte! ¡Orden de la Corte! ¡Oscar es culpable para la vida entierna! Tengo pruebas para demostrar mi caso en contra de él. ¡Que pase el acusado! Se le recuerda al acusado que está en corte celestial en este juicio donde jueces Dios y su palabra es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Es penetrante hasta la raíz y del alma y el espíritu. Sondear los huesos y hasta los tuétanos para probar los pensamientos más íntimos. Todo ser humano es transparente ante su palabra. Todo queda desnudo y ha descubierto ante los ojos de aquella que debemos dar cuentas para que entiendas. Aquí no se puede decir mentiras ante quien lo sabe todo. ¿Entendido? ¿Me hablas a mí? Sí, sí entiendo. Oscar, me da mucho gusto volver a verte. Octubre 18, el año 1989. Tú tenías 24 años de edad. Fuiste un joven bien educado. Mi oponente hizo un llamado con corazón. Pero tu amor al dinero apagó el deseo de seguirlo. A esa edad empezaste a formar metas en tu vida. Ahí fue donde me dices la oportunidad de entrar en tus pensamientos. Fue tu avaricia al dinero. ¿Te di entrada a mis deseos? ¿De qué hablas? ¿Si fui yo o quién fui? ¡Para en la corte! Sí, tú decidiste. Pero en el año 1989, fui yo quien te puso el deseo de chantajear a tus maestros. Recuerda Oscar, yo soy el pecado de todo ser humano. Y como tu deseo al dinero era tan grande, tú me permitiste centrar en tus pensamientos para ideal de cómo ibas a tener tu título a cualquier costo. Señor juez, en 1993, una vez que Oscar obtuvo el trabajo que tanto deseaba, descuidó a su familia y a su vida espiritual, al cual lo llevó a su propia condenación. Mentira, señor juez, todo es mentira. Yo nunca descuidé a mi familia. ¡Orden a la corte! ¡Orden a la corte! Tenía casa, comida, escuela, dinero. Y lo espiritual seguía asistiendo a la iglesia. Eso es lo que te hice creer, que les dabas todo. Pero nunca te diste cuenta que tu amor, un amor material, desvistes todo. Menos un amor humano. Y a tu esposa, nunca la aceptaste después de su cuarto parto, porque ya no la mirabas bella. Siempre comentabas de su peso y la criticabas, por no saber tomar el lugar que a ti le correspondía. De enseñarle a tus hijos moral y educarlos. Había él, mi enemigo. Yo te decía, no te preocupes, tus hijos estarán bien mientras estén entretenidos con tanto juguete, con su música y televisión. Ellos son felices. Pero no te dabas cuenta de cómo ellos buscaban direcciones en sus vidas. Yo los estaba preparando para que sus ideas y pensamientos fueran aceptando el pecado. Al mirar en la televisión y al escuchar mi música, sin mensajes, sin valores y moral. Y para contemplarlo, le decía amistades, que yo controlaba. Obtuviste todo lo material, pero descuidaste tu vida espiritual. Agarra la Biblia y lee el libro Lucas. Capítulo 12, versículo 8 y 9, en voz alta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyanse, apríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué le sirve? Asimismo la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Oscar, ¿habías tú leído alguna vez esto que acabas de leer? No estoy seguro, tal vez. Oscar, te recuerdo que estamos delante de aquel que lo sabe todo. De nuevo te vuelvo a preguntar, ¿habías tú leído o escuchado este pasaje que acabas de leer? Sí. Señor juez, su misma palabra declara a Oscar Juntable para la vida eterna conmigo. También dije algo, pero no creo que le haya negado. ¡Ordena a la corte! ¡Ordena a la corte! Para eso tengo pruebas, aunque el señor juez ya lo sabe todo. Esto será para que te acuerdes de lo que hiciste. Toma esta evidencia. En 1993, Oscar se encontraba con un grupo de amigos en un centro nocturno conocido como el Caribe. ¡Tiñe! ¡No! ¡Tiñe! ¡Hola, papacito! ¡Hola, papacita! ¡Hola! ¡Ya aquí, doctor! ¡Te van a recorrer de tu iglesia si te miran en este lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡La iglesia va a los domingos! así lo creía pues pero cuando quise seguir a Cristo era un puro sufrimiento decía que era la felicidad más nunca la encontré todas esas mentiras de dejar de creer la palabra de Dios te las incluía yo cuando mirabas el mal ejemplo de muchos católicos débiles cuando mirabas en la televisión en las noticias de como muchos católicos caían tú también caías junto con ellos pude yo impedir de que llegaras a ponerte un mirada solo en mi rival que es a él al quien debiste haber seguido como ejemplo en él hubieras encontrado todo lo que te prometió vida eterna paz esperanza fe y perdón por tus pecados pero tú nunca te arrepentiste señor juez para terminar quiero cerrar con esto tu palabra declara Oscar culpable para la vida eterna en el infierno conmigo Oscar no era una persona ignorante de la Biblia sino que él por su propia voluntad decidió creer mis mentiras no en tu palabra de nuevo vuelvo a declarar que libremente decidió cerrar sus oídos y su corazón a la verdad estaba enfrente de él el todopoderoso ¿tiene algo que decir el acusado? yo yo soy inocente señor juez él me engañó y en sus trampas soy víctima de sus maniobras soy inocente soy inocente ¿tiene algo que decir el abogado defensor? soy inocente por no tener abogado que te defienda ni nadie pague sus culpas Oscar te declaro culpable soy inocente señor soy inocente de verdad muchachos no 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 soy inocente no 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 señor juez quisiera recordarle a mis demonios que la batalla espiritual aún no termina sigan luchando recuerden que yo soy el autor de todo pecado y de toda maldad los incrédulos me ven como una historia los que están aprisionados en sus vicios y pecados me miran como un gran león solo los católicos creyentes en la cruz para que fueran libres y tuvieran el perdón junto con la vida eterna pero los que no leen la vida nunca se darán cuenta de esa gran verdad esos son los míos los que me aman a mí al mundo y al pecado se afanan por la vida como si fueran estar en ella para siempre así como mantuve a Oscar así tengo muchos de ustedes nuestro tiempo está contado para la maldad la maldad aumente en vicia a cuantos puedan especialmente en la música y en la televisión ahí estamos ganando hoy en día que haya vicinado en las iglesias y así se mantendrán alejados unos de otros así nunca llegarán a conocer el sacrificio perfecto que les jajajaja señor juez aún tengo más pruebas tengo muchos culpables hoy en día y se lo voy a demostrar muchos pecadores muchísimos estoy viendo ¿sí? tú eres uno de ellos aquí te voy a tener tarde o temprano en este juicio señor juez aquí tengo más pruebas esta individua se llama Eva ella también es culpable y se lo demostraré que pasa la pasada que pasa la pasada ella se ignora que la cama y se le corta se le recuerda el acusado que está en frente celestial en este juicio donde el juez es Dios y su palabra es la verdad la palabra de Dios es vive y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, es penetrante hasta la raíz del alma y el espíritu, soldea los huesos y hasta los tuétanos para probar los pensamientos, todo ser humano es transparente ante su palabra, todo queda desnudo al descubierto de los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas, para que entiendas, aquí no se puede decir mentiras ante quien no sabe todo, ¿entendido? Ay Eva, nunca cambiaste, sigues igual, pero me da mucho gusto verte, igual así chiquitito, cambias, no cambias, mayo 10, oye me tomas una foto para el Face, te estoy hablando, ah, ok, mayo 10, de 1990, cuando tenías 15 años de edad, ¿nos podrías contar un poco de tu vida, de ese tiempo? Ah, claro, a esa edad yo tenía muchos problemas con mi familia, y ese día me fui de mi casa, y lo demás no lo recuerdo, ya hace mucho tiempo, ¿cómo crees que yo voy a recordar eso? Ay, aunque no te conviene, no recuerdas, te fuiste de tu casa, porque estabas embarazada, ¿sí? Y no querías que tus padres se dieran cuenta, también a esa edad, ya fumabas marihuana, entrabas a la cocaína, al chevo, cuanta droga pudiese, responde, sí o no, ay sí, pedacito de bombón, ¿me podrías decir qué le hiciste al bebé que estabas esperando? Lo aborté, porque ¿cómo iba? Tenía miedo de que mi papá se diera cuenta, y además, ¿cómo voy a echar a perder mi cuerpecito? Por un embarazo no que te sea, o sea, no piensas. Fui yo, quien le puso esa idea en la mente a tu novio. Pero, vamos un poco más atrás, cuando tenías 13 años, a esa edad, tuviste relaciones sexuales, con muchos de tus amigos, orgías, de todo, y a tus padres les metiste, y desde entonces ya no los querías. Responde, ¿sí o no? Sí. Señor juez, su misma palabra declara a Eva, culpable para la vida eterna en el infierno, es culpable y me pertenece. ¿Tiene algo que decir la acusada? No, yo soy inocente, señor juez, yo soy inocente, soy simplemente una víctima más de este malvado, soy inocente. ¿Tiene algo que decir el abogado defensor? Por favor, soy inocente. Por no tener tiempo de tus culpas y tiempo de tus pecados, te declaro culpable. Soy inocente, no, soy inocente. No, yo soy inocente. No, yo soy inocente. Soy inocente, no, soy inocente. No, no, no. Otro caso ha ganado, muchos pecadores Así sigan todos, creyendo que el aborto es decisión del humano Como Eva, tengo miles y miles de personas A las cuales tarde o temprano las tendré aquí conmigo El aborto es quitarle la vida a un ser humano Y nadie, absolutamente nadie, más que él Tiene el poder de dar la vida Él la da y él la quita Y como ella no respetaba a sus padres También tengo muchos humanos Porque uno de los mandamientos que él puso en la tierra Es que respeten a sus padres Y todos aquellos que no respeten a sus padres Tarde o temprano los tendré aquí conmigo Mucho trabajo, señor juez Muchos pecadores Aquí tengo otro caso Gracias Señor juez Aquí tengo más pruebas Este individuo se llama Andrés Él también es culpable y se lo demostraré Que pasa el acusado ¡Gracias! ¡Gracias! Se le recuerda al acusado que está en frente celestial En este juicio donde el juez es Dios Y su palabra ¡Gracias!